Debe imponerse en una línea de investigación criminal la técnica y la ciencia apartado del tema político y mucho más del tema político partidista. No es sano para una investigación criminal que el Poder Ejecutivo, específicamente voceros políticos, opinen sobre un trabajo técnico y científico y opinen sobre las labores de pesquisa que puedan estarse desarrollando. Porque cuando el presidente de un país emite una opinión y asevera determinado asunto, sin lugar a dudas que la opinión pública actúa bajo dos criterios. Un grupo que va a apoyar lo que el presidente de la República indica y otro grupo que va a desecharlo automáticamente. Y eso daña la administración de justicia. La administración de justicia debe de emitir un pronunciamiento en algún momento del proceso que aleje el fantasma de la duda. Y la política no es el mejor consejero para alejar el fantasma de la duda. Lo más sano para los casos de temperatura, como lo es el caso del asesinato Robert Serra, es que los elementos materiales de la investigación guíen la pesquisa y sean los investigadores criminales quienes puedan aportar los elementos probatorios al Ministerio Público para hacerlos valer ante un juez penal. Sería interesante saber qué elementos de convicción procesal involucran a los detenidos y por supuesto involucran a este diputado de la alternativa democrática o como le llamaron de la ultraderecha. Queremos saber como ciudadanos qué elementos materiales que generan pruebas de certeza hay para demostrar la culpabilidad de las personas. Si solo se trata del elemento humano, de deposiciones, de declaraciones, va a ser poco serio el trabajo técnico y científico.